Buenos días. Muchas gracias por aguantarnos esta ronda de prensa aquí en el Congreso a todos los grupos parlamentarios. Bueno, yo creo que el tema más importante que tratamos hoy en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Español, es que vamos a escuchar al representante de los ucranianos, al presidente Zelensky, que va a poner voz a todo el pueblo de Ucrania, que, como saben, está sufriendo una atrocidad, una invasión, una masacre, crímenes de guerra de todo tipo de la mano de las tropas de Putin. Como sabemos, estamos escuchando las noticias cada vez que uno sabe más o escucha más lo que está sucediendo en Ucrania. Se le encoge a uno más el corazón y estamos pasando, yo creo que todos entendemos y tenemos nuestro corazón y todo nuestro ímpetu con el pueblo ucraniano. Estamos utilizando unas tácticas, además, que creíamos absolutamente desterradas tras la Segunda Guerra Mundial, violaciones en masa, amenazas, violar a madres con los niños al lado, matar a una señora y violar a otras cosas absolutamente atroces. Y creemos que es de máximo interés escuchar al defensor de los derechos humanos, de la libertad, al representante de los valores europeos, que es Zelensky, y que vamos a recibir aquí en el Parlamento Español de forma telemática. Nosotros, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo que queremos es enviar todo nuestro ánimo y nuestra solidaridad al pueblo ucraniano. Nosotros sabemos que la libertad siempre vence. Esto no es una hipótesis que se sostenga en una afirmación vacía. Pasó desde las guerras médicas hasta la Segunda Guerra Mundial. Al final, el pueblo más libre acaba venciendo. No es lo mismo luchar por un tirano que defender tu libertad. No es lo mismo moverte por los latigazos de un sátrapa que defender a tus hijos, a tu familia y a tu hogar. Y, por tanto, confiamos en que Putin se ha derrotado y que pague caras la acción que está llevando a cabo estos días. Vamos a impulsar –está Edmundo Oval, mi compañero, negociando con los demás grupos parlamentarios– una declaración institucional que responsabilice a Putin de crímenes de guerra. Algo que es importante, algo que puede parecer hoy, que es una declaración sin más, puede determinar muy bien en el futuro cuál sea el futuro judicial o a las responsabilidades que se tenga que enfrentar Putin en el futuro. Estaremos muy atentos a las palabras del presidente Zelensky y yo creo que es un día muy importante para todos aquellos que queremos en la libertad, la democracia y los derechos humanos y en Europa. Otro de los asuntos que queríamos tratar esta mañana –está aquí mi compañero en el Senado, el senador por Murcia, Miguel Sánchez, el senador de Ciudadanos– y es por la ILP de Protección Efectiva del Mar Menor, que se lleva hoy a votación. Saben que el Mar Menor es la laguna asalada más grande de Europa y parece que se han empeñado en convertirla en el vertedero más grande de Europa. Cuando Ciudadanos estaba en el Gobierno de la región de Murcia, impulsamos una ley que protegía de forma muy efectiva al Mar Menor, pero una ley que con el cambio de Gobierno y con el cambio de valores que sustentan el Gobierno, pues no solo está durmiendo el sueño de los justos, sino que no se está aplicando, pues si se estuviera aplicando no estaría pasando lo que está pasando. Han quitado unos valores liberales para meter otros valores que creen que los peces son comida y poco más. Entonces, yo aquí decir que vamos a apoyar esta iniciativa legislativa popular, decir que presentamos una enmienda a los presupuestos generales del Estado, que Podemos y el Partido Socialista votaron en contra. Esta enmienda dotaba presupuestariamente acciones para proteger el Mar Menor, es decir, no solo en la región de Murcia hicimos una ley que hubiese conllevado acciones que hubiesen protegido el Mar Menor, sino que para el Gobierno de España hicimos esta enmienda que votaron en contra y que hoy se ve absolutamente necesaria, puesto que, como pueden ver ustedes, la situación en el Mar Menor cada vez es más dramática. Y una tercera cosa hicimos, que fue llevar al Comisario Europeo de Medio Ambiente de la mano de nuestra compañera Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos, y estuvo el Comisario Europeo de Medio Ambiente allí en el Mar Menor para conocer in situ cuál es la dramática situación medioambiental que allí se vive. Felicitar a la plataforma ILP del Mar Menor, que ha reunido más de 600.000 firmas, que son las que hoy representan esta iniciativa legislativa popular, que Ciudadanos firmó a nivel particular, miembros de Ciudadanos han firmado esta iniciativa legislativa popular, y bueno, todo nuestro apoyo, y que, por favor, frenemos de una vez lo que no deja de ser una barbaridad medioambiental que se pagará durante generaciones si no hacemos absolutamente nada. Y un tercer tema que quería comentarles es que, como saben ustedes, el Gobierno de España está impulsando un pacto de rentas que busca repartir, por decirlo de algún modo, la carga que la inflación está generando, el aumento del IPC está generando, dice el Gobierno entre empresarios y trabajadores. Y hace bien, y tiene razón, pero olvida otros actores que también pueden colaborar a soportar entre todos este reparto del peso del IPC. No solo están trabajadores y empresarios, también están pensionistas y también está el propio Gobierno de España. El propio Gobierno de España, con lo que nosotros hemos intentado ya por activa y por pasiva, que es la deflactación del IRPF, es decir, oiga, si usted me aumenta el sueldo porque suben muchos los precios, me suben los impuestos. Por lo tanto, lo único que se actualiza son los impuestos, porque mi sueldo se está quedando absolutamente en el vagón de cola. Pues que el Gobierno no solo le pida sacrificios a trabajadores y empresarios, por la situación económica que se da, sino que el propio Gobierno se sacrifique y también que meta las pensiones, no a las mínimas, pero si a las demás pensiones, en este reparto de la carga. ¿Por qué? Pues porque, miren, en los últimos años, en la última década, las pensiones han subido un 30%, mientras los salarios han subido un 5%. Si este pacto de rentas no tiene en cuenta esto que les digo, el abismo entre pensiones y salarios se agrandará de forma muy significativa por estas medidas que puede que se adopten en estos días. Por lo tanto, termino diciéndoles que hoy es un día muy importante porque el mayor símbolo de libertad y de los valores europeos va a comparecer telemáticamente, nos va a hablar telemáticamente en la sede de la soberanía de España, del pueblo español. No hace falta que les diga cómo se está volcando España con Ucrania. Es un país… El otro día leía crónicas en que decían que era el tercer idioma más hablado en aquellos sitios donde se está ayudando al pueblo ucraniano, que sonaba el español. Esto es un motivo que dice mucho de nosotros y dice mucho de por qué hoy el presidente de Ucrania hablará de la sede de la soberanía de España. Por otro lado, la ILP del Mar Menor, la apoyaremos y felicitar a quienes han conseguido, la han trabajado y la traen hoy aquí. Y, por último, pedirle al Gobierno que reparta entre alguien más que empresarios y trabajadores el sacrificio del IPC y la inflación desbocada que vivimos en estos tiempos.